Nos estamos muy contentos de estar en el Marriott Ballroom, donde tenemos un evento grande, otro día viernes, el 29 de noviembre, el 23 de diciembre, en el 8 de diciembre, tenemos el Annual Fundraiser para recondar el fondo, para nuestra organización, como estar siempre en el fondo, en la manera de todo el año, para compartir back en nuestra comunidad. En nuestra comunidad, en el año aquí, tenemos el fondo de la Fundación de Rondi Arroba, y es muy importante para que tenemos el fondo disponible. En el año de mayo, en el año, tenemos el fondo de la fundación, y en el año aquí, en el año de mayo, tenemos el fondo de la Fundación de Rondi Arroba, y tenemos el fondo de la fundación de Rekauda. Y el fondo de la Fundación de Rekauda, y tenemos el fondo de la fundación de Rekauda, y tenemos el fondo de la fundación de Rekauda. Nos ayuda a Hauzo Maristela, nos ayuda a adoptar un addict, y así nos tiene muchas, muchas más. Nos estamos a desejar de informar al pueblo que nos tiene muchas caballeros, que nos pueden modelar, y algún día, de manera enorme, acaba de mencionar, algún director del hotel famoso aquí, el regional director, el GM, pero nosotros también tenemos un parlamentario, Bessaril, por ejemplo, nos tiene Albey Fernández, nos tiene Cres Romero, y nos tiene Gabriel Ayala, que va a haber algo muy interesante, Kevin Van Omeren, por ejemplo, y muchas más. En total, nos tenemos 46 caballeros que estábamos acá para nosotros. Entonces, 46 voluntarios que nos ayudan a recordar el fondo. Acorda y fecha, ya viernes, 29 de November, y los tickets están para 100 florines solo, y 100 florines también para ayudar al Women's Club de Arruba, de una humana y de otra fundación. Así que, aquí estamos a todos los que nos ayudan a la Marriott Resort Estelares en Casino, en el barrio, para las 8 de la noche, y nos vamos a comenzar exactamente nuevo con el Moodle Show. Nos esperamos a todos los que nos ayudan a la Marriott Resort, y siempre recordar que es un buen trabajo y voluntario de la Women's Club de Arruba.